El lunes casero en Cocinemos Juntos aprendamos a hacer unas enchiladas queretanas, una sopa de hongos con flor de calabaza y elote, unos ricos bistecas rancheros con opalitos y setas y Diana Díaz nos enseñará a armar y decorar pasteles. Esto aquí en Cocinemos Juntos. ¡Yay! Muy, pero muy, pero muy buenos días. Qué gusto que os acompañen el día de hoy aquí en Cocinemos Juntos. Bienvenidos, Olga Zana. Mi reina, muy buenos días. Pues ya hoy los niños back to the school. ¿Qué? Quiso decir de regreso al school. Eso es que ya estoy en clase de inglés back to the school. Muy bien, muy bien dicho, muy bien pronunciado. Sí, se estuvo bien, Manny. ¿Podrías saberlo mejor? Diciendo back to the school. Back to the school. ¿Qué tal? Qué gusto que os acompañen. ¿Qué tal se sienten? Sí, niños, señora. ¿A poco no están descansaditas? Descansen, la verdad, vienen de unas vacaciones, la verdad, bastantes, bastantes ajetreadas, la verdad, los chavillos. Correteadas. Los amamos muchos, pero qué latosos son, de repente, la neta, no nos puede decir que no. Muy agotadas, me puedo imaginar, muy, muy cansadas, porque también me puedo imaginar la labor de usted como mamá. Si es mamá que trabaja, estarlos dejando en el curso de verano, los gastos que son, porque los niños de vacaciones dan un gasto especial. Manny, yo además te cuento rápidamente que cuando el engendro estaba de vacaciones, yo estaba en un programa en otra parte de la República y no podían entrar niños en esa televisora y la metía yo de contrabando y en el set la ponía atrás de un jarrón que había de decoración, ¿no? Y me desean por nuestro chícharo, esta es la productora. Bueno, Olguita, dile a Sarita que se esconda más porque se ve atrás del paso. Y él le tenía yo todo el programa con su sanduichito, su lechita, así, de siete años, así, ella ahí, escondidita. Esto es para que vean que todos la padecemos. Todos la padecemos, todos la padecemos, y bueno, de una manera u otra. Bueno, pues bienvenidos a Cocinemos Juntos, nuestras redes sociales, ya la sabe, Facebook, Cocinemos Juntos, Cadena 3, o Intercambio de Recetas, Cocinemos Juntos. También mi Twitter, que es arroba manimunos, el de holgazana es holgazana-14. Arroba holgazana. Arroba holgazana-14. Y, ¿qué más tenemos que decir? Este, que estamos bien contentos de que estén aquí. No, nos puede ver a través de YouTube y a través de nuestra página de Cadena 3, ¿ok? Ok. Bueno, pues vamos a hacer esas enchiladas queretanas, que la verdad a mí son de mis favoritas, yo cuando las puedo hacer, las hago, me parece que son, es que se hace una receta muy de mi abuela Lupita, fíjense, bien de parte de mi papá, las hacía, entonces esa receta viene de la familia. Fíjense que vamos a poner a cocer chiles anchos, chiles anchos con leche, que lo vas a hacer tú de aquel lado, como, ya tienes ahí la leche, no metas eso ahí, no metas, nada más pone ahí los chiles anchos, que previamente están lavados, es muy importante, si no lavarlos, con una toallita seca, limpiarlos perfectamente. Miren, mi papá que sembraba guajillos, cuando los sembraban, él no nos metía en la secadora, simplemente los dejaban secando al sol y hacían tambaches, o sea, hacían cerros de chiles guajillos, ¿no? Y los acomodaban, mani, así. Los acomodaban. Entonces, por ahí pasa Juan de las... Ok, ok. O sea, cualquier animalito. Exacto. Y cualquier animalito, pues, cualquier animalita sea cualquier cosa, entonces, por favor, es bien importante, si los puede lavar, porque no los va a ocupar ese mismo día, de verdad, porque con tantita agua se hidratan, entonces también es medio peligroso, es con un trapito, la verdad, bien limpiecitos. De plano. De plano. O si los vamos a poner a hervir, lávelos precisamente, que sería buena idea. Ok. Ok. Bueno, nada más los vamos a poner así, esta orgazana, que estén suaves y ya, ok. Ok, vamos a ponernos, ya que los tenemos, por supuesto, muy suavecitos, vamos a ponerle un ajito. Ok. Vamos a poner huevos. El huevo, vas a ver lo que vamos a hacer. Eh, huevos. Y vamos a poner la leche. Ok. Donde se cocieron nuestros... Ahí está. Chiles. Ok. Ok, vamos a licuar esto perfectamente. Ok. A que se torne de color, que esté muy, pero muy bien licuado. Para rellenar mis enchiladas, yo tengo zanahoria y papa en dado mediano, ok. Ok, man. Tenemos pollito. Ya desmenuzado. Muy bien. Y tortillitas. Y tortillitas. Mira cómo cambió de color. Ya, ya cambió. Estoy licuando con todo y semillas. Creo que vale la pena. Ahí está. Voy a parar para ver cómo está la consistencia. ¿Te piache? Ay, sí me piache. Mira qué buena está. Me piache muy alto. ¿Se ve buena? Sí. Qué bueno. ¿Me pasarías la sal, corazón? Sí, mi niña. Para este. Déjame sazonar y no tener que sazónar acá. Vamos a sazonar directamente la salsa y voy a volver a licuar. Ok. 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 ¿Cómo me gusta a mí la cocina mexicana? Realmente me parece tan, tan vasta, tan completa, tan, tan, ¿sabes qué? Tenemos de todo absolutamente. Absolutamente. Mira, yo ahorita que acabo de tener la oportunidad de estar de viaje durante mi viaje, tuve la oportunidad de estar en muy buenos restaurantes, gracias a Dios. Este, por una cosa, otra cosa me invitaban, este, de especialidades. Y después de que uno está en esos restaurantes, dices, oye, pues sí, sí es tan bueno esto, pero nuestra cocina es tan buena, tan buena. Tortillita. Ah, antes la. Ok. Órale. Ándele, ¿verdad? Exactamente, gracias. Ay, holgazana, te arrojé. ¿Por qué van así, Manny? Para que se diera más la sacita. Para que se diera el huevito, exactamente. ¿Listo? Listo. Ah, ¿verdad? Ándele, pues para que vea. Para que vea que quiere este problema, usted puede aprender de todo. Tengo corazón. Mira nada más. Vamos a salpicar un poquito, pues sí, vamos a tener que salpicar un poco. Ahí estamos. Sale nuestra primera quesadillita. Sí, están un poquito engordadoras, sí, sí están engordadoras, pues ¿qué le vamos a hacer? No están muy ricas. Pero, holgazana, aquí con mucho cuidado. ¿Qué hago, Manny? ¿Tú crees que tú puedas ir rellenándoles tan calientes? Claro, de pollito y de... De pollito y de zanahoria, por favor. Claro. Fíjese muy bien el tema, cómo es. Bien, bien remojaditas, bien remojaditas. Ahí estamos. ¿Qué está pasando? El huevo está haciendo su labor, está cuajando realmente la salsa. Ya lo va a hacer, estamos haciendo como un huevito revuelto con salsa pegado a una tortilla. Ok, ok, muy bien. Eso, perfecto. Así por par. Vamos bien. Ay, se me dobló esta, espérenme tantito. Ay, esta ya no, pero no importa, la puedo hacer con más cuidado. Y ahí estamos. Quiero darle, como siempre, las gracias a la florería Evita, que está ubicada en Misioneros Número 20, local de Centro Histórico, por esas hermosas flores que día a día, lunes a lunes nos están mandando. Muchísimas gracias. Listo. Ajá. Pon. Y el map también, ahorita voy, ahorita voy, déjame, me peleo con esa tortillita. Ponme la, yo la recupero. Sí, porque estas tortillas, les voy a contar la bronca que estoy teniendo y yo voy a hacer público. Estas tortillas que estoy teniendo aquí, no, esa no está bonita, ¿no? Son del súper y son, no están tan bonitas, la verdad, vamos a ver. La voy a retirar, ¿sí? Ahí está, exactamente, a ver, vamos a esa otra. Son del súper y las tortillas del súper, no sé por qué razón, no entiendo hasta ahorita por qué razón, no nos quedan tan bonitas. Ok. Ahí está, ya quedan, me está quedando una mejor, mira, ya como que la cita ya se calentó más. Ahí va una ya, ahora sí, ya viene. Eso. Pero sí es la consistencia, Manny, ¿no? Y eso sucede siempre con estas tortillitas. Por eso yo tengo mi tortillería de cabecera. Listo. Ahí estamos friando, estas las estamos rellenando de zanahoria con pollito y con papa y luego las vamos a acompañar por lechuguita. Ok, Manny. El sabor realmente está espectacular, son totalmente queretanas, miren nada más qué delicia. Se me está haciendo agua la boca de lo rico que están. Huele delicioso. De verdad. Ese brócoli come de todo. Ahí viene, eso mero, Manny. Miren qué lindo está quedando ya, ahora sí ya. Como que a lo mejor le hacía falta el aceitito, no sé qué le hacía falta, pero... Estoy poniendo el pollito. Listo. Nos estamos aquí reteniendo bastante, pero vale la pena porque les van a encantar, les van a gustar muchísimo. Y aparte me parece que hace años que no las hacíamos aquí en el programa, es una receta completamente diferente de la que habíamos hecho, pero miren nada más qué delicia. Sí, sí se ensució un poco la estufa, bastante diría yo, pero bueno... Pero estamos cocinando. Exactamente, miren nada más qué delicia. ¿No? Y para tapar, porque realmente no quedan perfectamente, se van a cubrir con lechuga. Ok. Miren nada más. Ahí va la otra. Muy bien, aquí la espero. Ahí está ya. Y ahorita ya rellenas, las vamos a poner en un plato de presentación lindísimo que ya tenemos aquí enfrente. Muy bien. Y listo. Pues le hicimos un batidillo el día de hoy, pero bueno... Cuando uno fríe, por eso es que de repente las amas de casa se cansan tanto de la cocina, porque realmente es una batalla campal todos los días en estas cocinas. Ya estamos. ¿Lista? Sí. Ok, entonces así las vamos a presentar. Ahora sí, ya vengo yo. Gracias, Olga Sara, lo hiciste perfecto. No las vas a pasar. No sé cómo las vamos a pasar, pero las vamos a pasarlas muy bien. Así, una. Eso. El mejor utensilio. Son las manos. Son las manos. Limpias siempre. Olga Sara, te quedan perfectamente bien rellenadas. Listo. Muy bien. Y vamos ahora con tantita lechuga. Una receta muy clásica de Querétaro, muy muy rica, muy de mi abuela. Y bueno, la compartimos con ustedes porque nos encanta hacerlo. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes le quiero dar las gracias a la tienda del Museo de Arte Popular Sucursal Polanco por esta hermosa blusa que me envían para lucirla todos los lunes caseros. Chequen su página en internet porque no tiene sucursales. Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial y más. ¿Qué vamos a hacer? Regresando, vamos a preparar una rica sopa de hongos con flor de calabaza y elote Manny Muñoz y también unos bisteces rancheros con nopales y el paso a paso de un pastel que nos va a enseñar Diana Díaz. ¿Y qué más vamos a hacer? Ahí viene nuestro querido nutriólogo Oscar Aciaín. Es que siempre el apellido Aciaín. ¿No te la vas a querer adjudicar? No, esa sería mala idea. Nos va a platicar de los jugos desintoxicantes que están tan, tan de moda. Ahora te venimos. No se vayan. Gracias.